Dolorosa te pusieron, talaveranos con honor, cuando en la calle te vieron con tu puñal de dolor y esa carita de cielo. Cuando te veo, Madre Dolorosa, en las viejas calles de tu talavera, siempre en doliente estremecida esfera, cada año me pareces más hermosa. ¿Y cómo podría ser de otra manera, Reina del Cielo, deslumbrante rosa de la Divina celestial pradera, si eres hija de Dios, madre y esposa? Jazmines son tus labios soberanos, oro imprime el crepúsculo en tu piel, caen de tus ojos pétalos de miel, barfil pone la luna entre tus manos, pero es ese dolor que el alma oprime lo que hace tu belleza más sublime. Y si tengo que decir lo que tú eres para mí, en las letras de tu nombre desde niño lo aprendí, D de dádiva y de don, O de ofrenda y oración, L de ley y lealtad, O de óptima y olorosa, R de reina y de rosa, O otra vez de oro de ofir, S de sola y sufrí, Día de amarga y amorosa, De alma, de azul, de azucena, De alta, amurallada almena, De aljófar y de alelí. Esto en tu nombre entendí, Madre y Virgen dolorosa. Sale la dolorosa de San Francisco, Las estrellas se asoman desde su abismo. Abismo de la noche, profunda y negra, Sale la dolorosa, por calavera. ¿Qué buscas, Madre buena, de calle en calle? A mi hijo querido, no me lo maten. Tu hijo está cruzando la corredera, Calle abajo, ¡qué rastro de sangre deja! Cuando la madre buena llega a su lado, El hijo está en la cruz, ya lo han matado. Cada año se repite la cruel escena, Por las calles amargas de Talavera. Un llanto de lucientes, Perlas divinas, Llora la dolorosa por las esquinas. Y un puñal de dolor, Acero vaciado, Para siempre en su pecho lleva clavado. Cuarenta candelabros de ardiente cera, Lleva la dolorosa por talavera. Son cuarenta puñales de cera y fuego, Y un volcán de dolor dentro del pecho. Para enjugar las lágrimas de desconsuelo, En su mano bordado lleva un pañuelo. Aunque calla y acepta la cruel pasión, Las manos son abierta interrogación. ¿Por qué, nos va diciendo desconsolada, ¿Por qué le habéis matado, Si él os amaba? Al pasar por la iniesta torre albarrana, La luna y las estrellas de oro la alhajan. Hasta allí me he acercado, Para observarla, Mientras mi mente libra su cruel batalla. Esta atroz epidemia, Ciega y aciaga, Este mal sin sentido que me anonada. Madre, quiero creer, La mente es reacia, La duda me atormenta, la fe me falta. Siento que ella me mira, Fija y callada, Y su dolor profundo, callando, me habla. La fe es amar al prójimo, Como a ti mismo. No cejes, ni te rindas ante el abismo. Contempla a mi hijo amado, Solo en la cruz. Él es la fe que buscas, Él es la luz. No puedo resistir esa mirada, Cuchillo de dolor que me traspasa. Y me postro de hinojos, Manso, entregado. El dolor de la madre, Me ha derrotado. Cómo no voy a amarte, Madre querida, Si eres lo más hermoso que hay en la vida. Cómo no voy a amarte, Madre llorosa, Si hasta el llanto te hace aún más hermosa. Cómo no voy a amarte, Mi plañidera, Si es tu llanto el encanto de Talavera. Virgen de los dolores, Cómo no amarte, Si yo vine a este mundo para cantarte. En el claustro materno, Tú me enseñaste, Que la vida es dolor desde que naces. Fue un viernes de dolores, Madre querida. Tú de dolor llorabas, Y yo nacía. Música 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 Música